¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diablos, había algo ahí. No vi. Ah, me han visión. Me han troleado. ¡Corre, corre! ¡Tú corre, tú corre! ¡Pose! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Oh, estos me gustan, pero... ¡Siempre me muero! No podía saltar. Vamos a ver. ¡Oh, era más adelante! ¡Rayos! Tengo que saltar más en las orillas. Saludote de ver a Lawler. Es un saludote al gran Lawler. El zorrillo. El mapache. Yo le digo zorro. No sé por qué se me quedó decirle zorro. Ahí está. Ahí está el guillote. ¡Que sé puedo! ¡Sé que puedo volar! ¡Sé que puedo volar! ¡El DJ está en la bolsa! ¿Cuál bolsa? Bye, Wi-Fi. No, aquí está. Sí, correo. Mira, sí, agarró, chicos. ¡Oh, este se ve bonito! Este me va a gustar. Ok. Ahí está. Ahí está. ¡Oh, me la tengo que traer! Ok, hay que traerlo. A ver, mañoso. Ahí está. Vámonos. No, no, no. Si me vuelve a tumbar el internet, sí me voy, dije. Ok. Ahí está. ¡Oh! Un mañoso gigante. Ok. ¡Ah, que a tu mamá, mañoso asqueroso! No, hombre, ya se fue hasta la coma. Pero creo que así el caso de pasar yo sin necesidad de aplanar esto. ¡Ven, no era necesario! No, no me voy a ir, a menos de que se me vaya el internet. También está movista, pero yo no soy movista, ni telceles, ni telmex. ¡Vámonos! ¡Checkpoint! Muy bien, perfecto. ¿Me perdonas? ¡No, no los voy a abandonar, chicos! ¡Vale, Bowser! ¡Traguense eso! ¡Muérase! ¡Muérase! Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va la changa. Ahí va. Ahí está. ¡Órale! ¡Perfecto! ¡Muerto! ¡Es un perro marrano cochino! ¿Quién sabe? ¡Es un perro! ¡Oh, oh! ¡Me salvé! ¡Me salvé de pura chiripa! Ok, hay que esperar. ¡Oh, mamá! Ok. Igual podía pasar por arriba, digo. ¡Pirirín, pim, pim, pim! ¡Pirirín, pim, pim! ¡Eto! Ok. ¿Para qué es esto? Ok. Tengo que agarrar eso. Muy bien. Ahí está. Me falta una. ¡Oh! Ahí está. ¡Perfecto! Muy bien, perfecto. Pobre Bowser, le cae la chancra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Tenemos dos viditas! Nothing is impossible. Ay, no sé, compa. Acaba de salir un nivel... ...del otro lado del mundo. ¡Yoni! Y aquí está Chonby. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Dios santo, esto no lo voy a pasar aquí. ¡No lo voy a pasar aquí! ¡No lo voy a pasar aquí! ¡Ah! Esto va a doler. Esto va a doler. Ni ver hecho por un moguri, ni no lo sé. ¿De cuánto es el récord? Tres segundos. Ok, es un salto rápido. Es un salto muy rápido. Morton sobre Morton sobre Morton sobre Morton sobre Morton. ¡Oh, no! Es que no le doy a la cabezota. ¡No le doy! ¡Ah! Esto se va a poner feo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te odio! ¡Diablos! ¡Casi latinaba! ¡Casi latinaba! ¡Casi latinaba! ¡Diablos! ¡A un pixel! ¡Diablos! Vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Muerto ingrato! ¡Muerto! ¡Tus nalgas! ¡Tus nalgas, animal! ¡Tus nalgas! ¡Muerto! ¡Todos! ¡Muertos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!